Hola que tal, bienvenidos a Urban Tecno y en el vídeo de hoy vamos a descubrir que hay dentro de esta bolsa de Microsoft aunque por el título ya sabéis de que se trata y después comentaré unas primeras impresiones sobre el mismo así que nada, allá vamos Bueno, lo primero es sacarlo de la bolsa y aquí nos encontramos con la caja del Microsoft Lumia 950 cuadradita y muy similar a la de los últimos Lumia de Microsoft en el frontal nos encontramos con el modelo en color negro que es el que viene en la caja la denominación del teléfono, igual que aquí en este lateral y si le damos la vuelta nos encontramos con el modelo en color blanco que es el loto también disponible y el contenido de la propia caja, la guía de instrucción, el conector a la corriente, el cable USB, la batería y el propio teléfono en este lado de aquí nos encontramos que cuenta con sistema operativo Windows, procesador Qualcomm Snapdragon y Optica 6 así que nada, vamos a abrir la caja, la cual se abre igual también desde un lateral y aquí nos encontramos con el propio teléfono el cual veremos a continuación lo vamos a dejar a un lado y aquí vemos las instrucciones las cuales están solamente en inglés la vamos a apartar para ver que seguimos encontrándonos y aquí hay un segundo compartimento, una segunda caja la cual contiene en este lado de aquí el conector a la corriente con salida USB tipo C para conectarlo al teléfono y en este segundo lado nos encontramos con un cable USB por este lado normal y por este USB tipo C también para conectarlo al teléfono y poco más ahora sí, ya desempaquetado, aquí está el Microsoft Lumia 950 después de probarlo durante estas primeras horas comentaré mis primeras impresiones con el nuevo buque insignia de los de Redmond y empezar a valorar si es el gama alta que estábamos esperando su diseño como veis es sobrio y elegante perdiendo ese punto llamativo y atractivo de los últimos Lumia de colores chillones ya que además de este modelo en negro solo estará disponible también en blanco en cuanto a los materiales de construcción predomina sin duda el plástico excepto algunos toques metálicos tales como la circunferencia que rodea la cámara trasera y los botones laterales en este sentido destacar que la parte trasera es en realidad una carcasa que protege tanto esta parte posterior como los laterales del propio teléfono y al destaparla nos encontramos con la batería que también es removible y tiene 3000 mAh la cual podemos quitar para poder introducir tanto la tarjeta microSD como la nanoSIM por cierto, es en la propia carcasa donde vemos que el Lumia 950 dispone de soporte de carga inalámbrica y de NFC es un teléfono cómodo a la mano bajo mi punto de vista y con las manos que tengo bastante más que su hermano el Lumia 950 XL que como sabéis es un phablet y por cierto una cosa curiosa que comparten también con este es que la carcasa trasera también cruje lo voy a acercar al micro para que lo comprobéis además en el mismo lugar creo que queda bastante claro esto me parece algo bastante extraño aún así doy por hecho que si os sucede lo cubrirá la garantía y os lo permitirán cambiar por otro aunque ya nos puedo asegurar si esto le sucede a todos porque es algo bastante extraño bueno en cuanto a sus dimensiones son 145 milímetros de alto por 73,2 de ancho por 8,25 milímetros de grosor en este sentido no varía enormemente respecto a otros de la competencia quizás un pelín en el grosor pero tampoco puedo considerarlo como un terminal grueso el peso son 150 gramos aquí si está por encima de los actuales gamas altas del mercado si unimos todo esto, los materiales de construcción y el diseño hay que reconocer que no da la sensación de un terminal premium aunque donde sí destaca en su interior como vamos a ver un poco por encima la pantalla es AMOLED de 5,2 pulgadas la cual se ve increíblemente bien gracias a la resolución Quad HD 2560 x 1440 píxeles la cual dispone además de tecnología Clear Black, protección Corning Gorilla Glass 4 y soporte de pantalla de bloqueo Glance en cuanto al procesador monta un chip Qualcomm Snapdragon 808 de 6 núcleos a 1,8 GHz acompañado de 3 GB de memoria RAM en cuanto al almacenamiento interno dispone de 32 GB y ampliables como os he dicho antes mediante tarjeta microSD de hasta 2 TB respecto al apartado fotográfico que es uno de los aspectos por los que destaca el terminal cuenta con una trasera PureView de 20 megapíxeles con 6 lentes Cal6 y estabilización de imagen óptica acompañándola dispone además de un triple flash natural que se compone de 3 LEDs uno rojo, otro azul y otro verde y en cuanto a la delantera es de 5 megapíxeles y de gran angular el terminal es de los primeros en venir de serie junto con su hermano y con el Lumia 550 con la nueva actualización Windows 10 Mobile que trae además tanto para este como para el Lumia 950XL dos funcionalidades exclusivas tales como Continuum y Windows Hello que permite mediante el reconocimiento de Iris desbloquear el teléfono en el apartado de la conectividad viene completamente equipado con soporte a redes 4G LTE, Bluetooth 4.1, Wi-Fi y NFC por cierto dos características importantes que no he comentado es que cuenta con carga rápida y como habéis visto por los cables incluidos en su caja dispone en este caso de una entrada USB tipo C hasta aquí este primer vistazo al más pequeño de los dos nuevos gamas altas de Microsoft a partir de este momento me comprometo a exprimirlo para traeros dentro de unos días su completo análisis eso sí me gustaría que me dijera en los comentarios cualquier duda o que os gustaría conocer sobre este Lumia 950 y ya de paso os agradeceré un me gusta, que compartas este vídeo y que te suscribas al canal nada más un saludo y hasta la próxima nada más un saludo y hasta la próxima Non